Estamos aquí trabajando, mi gente pechocha. Pues sí, estamos aquí trabajando y les voy a dar un consejo a toda la gente joven. En especial a mí me ha gustado mucho un libro de la Biblia que se llama Eclesiastes. Ese libro es del Rey Salomón. Puros consejos buenos para que nosotros aprendamos la realidad en la que estamos viviendo aquí en la Tierra. Y este libro habla de la vanidad de la vida. La vanidad significa que todo es pasajero. Que todo es pasajero. La juventud es pasajera. La hermosura es pasajera. La salud es pasajera. A veces la economía también. Dice que hay gente que es muy rica y a sus riquezas le salen alas. Entonces, así que este predicador dice que él probó de todo. De todo aquí en la Tierra probó. Pero el consejo que da ya después de haber probado todo. El consejo que él da es que tengamos respeto por Dios y por sus mandamientos. Porque dice que ese libro ya cuando termina de dar el resumen de ese libro, dice que Dios va a traer a cuentas toda obra que hayamos realizado mientras estuvimos aquí en este cuerpo mortal en la Tierra. Toda obra sea buena o sea mala, aún la que realizamos en cubierta, aún la que pensamos que nadie se dio cuenta. Hay un Dios que todo lo ve, ¿verdad? Así que dice que disfrutemos de las cosas que Dios nos da sin destruirnos. Porque mucha gente al destruir su cuerpo, al meterle sustancias que le hacen daño al cuerpo, piensa que eso es disfrutar. No, eso no es disfrutar. Eso es destruirse. Para ser felices aquí en la Tierra no necesitamos la droga. No necesitamos tanto dinero. Porque, mire, la gente dice, hombre, yo si tuviera, si me ganara un millón de pesos. Bueno, para los que estamos pobres, a lo mejor para gente que tiene la pura feria o se está pudriendo en billetes, un millón no es nada, ¿verdad? Pero para nosotros los pobres, un millón de pesos, hombre, es un dineral. Porque a lo mejor nunca en nuestra vida lo hemos visto juntos y no lo vamos a ver. Y aún somos felices porque, pues, el dinero no da la felicidad. Si la diera, toda la gente rica fuera feliz. Pero no, a veces la gente tiene dinero y no es feliz. Y el tener dinero no es malo, es bueno porque te da muchas satisfacciones. Pero cuando se producen algo malo es cuando empiezas a hacerle daño a otras personas con tu dinero, ¿verdad? A hacer maldades con tu dinero, a destruir a los niños, a destruir a los jóvenes, a las jóvenes. Cuando empiezas a usar tu dinero para destruir a los demás, eso es cuando es malo. Pero el dinero es bueno porque mucha gente piensa que Dios quiere tener a la gente en pobreza, claro que no. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros obedezcamos a Dios, Él nos va a hacer sobreabundar en bienes económicos. Así que Dios también bendice, Dios da también dinero y no necesitamos hacer nada malo. La cual es ser ordenados. A veces no tenemos porque somos desordenados. El fin de semana ya andamos bien jarrotas. Simplemente a veces nos queremos dar vacaciones, que tan dinero tenemos, sacamos préstamos. Después estamos hundidos. Hay que darse los lujos que el Señor, que nuestro trabajo, a nuestras posibilidades. Cuando haya y cuando no, no, no hay. Y les voy a decir dónde está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en honrar a Dios, en respetar a Dios y en amor a nuestro prójimo, en amar a nuestros enemigos. Ahí es donde está la felicidad. Así que les recomiendo mucho este libro porque ahí se van a dar cuenta que dice que había un hombre que trabajaba mucho, muchísimo. No descansaba, andaba bien afanado, no agraviando a los que están presentes. Y dice que ese hombre trabajaba y que de repente se puso a pensar, bueno, ¿para qué trabajo tanto? Y defraudo mi alma, no disfruto nada por estar trabajando. Y dice que ni siquiera tenía una descendencia, un pariente, un hijo a quien heredarle su fortuna. Entonces, le digo, aún cuando nos dedicamos nomás a trabajar y también nos pega la avaricia, también eso es malo. Hay que saber mediar, hay que saber mediar. Y hay que saber ser contentos con lo que Dios le da, pero también hacerle la lucha de prosperar también, eso no es malo. A veces no prospera uno mucho, pero por lo menos tiene uno en qué vivir, por lo menos tiene uno una casita donde meterse. Así que hay que hacerle todas las ganas, toda la actitud y toda la fe. La vida es así y la vida no es justa. Le voy a decir por qué. ¿Por qué la vida no es justa? ¿Por qué? Ahorita, la maldad se ha ido multiplicando en el ser humano, siempre ha habido maldad. Pero como seres humanos nos estamos haciendo más maldosos, cada día la maldad. ¿Por qué? Porque no llenamos con lo que estamos haciendo y empezamos a probar cosas nuevas, cosas nuevas. Y hasta cuando ya estamos ahí todos fregados en una cama, postrados, que ya no servimos para nada, es donde estamos meditando cuando ya no hay remedio, ya nos acabamos este templo, este cuerpo ya no lo acabamos porque le estamos metiendo que el cigarro, que porque está nervioso. Todo eso es adictivo, todo eso es adictivo. Así que luego, ahorita está enfermando mucho la gente joven por falta de actividad física. Nada les ilusiona, nada les gusta. Tiene uno que tiene ilusiones en la vida, ilusiones. Luchar por algo y si no tiene alguien por qué luchar, busque a ver a quien ayuda, pero luche. Hasta que se le caen sus fuerzas aquí en la tierra porque de repente nos vamos, nos despedimos de este mundo. Así que hay que hacerle ganas a la vida. Yo ya en lo personal, ya casi cumplo 50 años. Ahorita van a ser los años más felices, pero también los peores años de mi vida porque se empezaron a acabar las fuerzas, se acaba la juventud. Ahorita tiene uno mucha sabiduría porque ya todos los golpes que nos ha dado la vida en estos 50 años se dicen fácil, pero no es tan fácil de vivirlos. Entonces ahorita ya es el tiempo que uno tiene que pensar en uno. Es el tiempo de ser egoísta y pensar en uno porque todos estos años venimos pensando en los demás. Ahora nos toca disfrutar un poco, mientras que el Señor nos llama cuentas. No sabemos cuántos años nos da el Señor, esperemos que no tantos porque no está fácil la vida aquí en la tierra. Menos ya cuando se le acaban a uno sus fuerzas, su juventud, su vigor. Se empiezan a bajar las defensas, se empieza uno a enfermar por todo y no, no, no. Así que, pero cada día hay que levantarse dándole gracias a Dios porque nos dio un día más de vida. Póngase a pintar su casa, póngase a hacer algo. Así que ya va a ver como si tuviera una casa nueva cuando la pinte porque va a parecer nueva su casita. Tenga poco, tenga mucho, ese le ganas. Sobre todo si están jóvenes, ese le ganas a hacer un patrimonio para que ya que estén viejitos ya no tengan que trabajar tanto. Ya le bajen dos, tres rayitas para que duren un poco más aquí en la tierra. Así que si se aman, no se destruyan. Sabe por qué se droga, sabe por qué se emborracha, sabe por qué se destruye, porque no se quiere usted mismo. ¿Usted cree que si usted no se quiere le va a querer otra gente? No, mijos, dijo el señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo me amo, no me destruyo. Échenle ganas y síganme, mi gente, para más consejos de Pache Pache. En 77. En 77. En 77. En 77.